Si se supone que Dios, Jesús, es mi padre, bueno, cuando quiero hablar con mi papá yo no necesito intermediarios, ¿verdad? Pues digo, no voy a llegar y le voy a decir a un tío, oye, dile a mi papá que quiero hablar con él, porque pues tengo línea directa con él, es mi padre. Entonces, si tengo yo línea directa con él, ¿por qué necesito de terceros? Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la virgen, a través de ella. Pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita, a mí me decían, a mí, conste que cada quien habla de cómo le ven la película, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros, entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer mi agrado. Esta es la postura oficial de la iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera, puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la virgen María, ni ningún santo pueden hacer milagros. Mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda. La gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza. Y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Si no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. Pues a San Martín de Porres. O al que se le reza para que le consigan. San Antonio que se lo ponen de cabeza para que hagan novio. O el del baile, que no sé qué. Yo creo que en todo esto. Y el San Benito. Sí, sí, y el que se le bailan al San Ramón o Nato para que. En todo esto, tenemos que decir que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la iglesia tendría que tratar de educar. Por supuesto. Pero, Hugo, la iglesia cristiana cree profundamente que es justamente Jesús quien hace estos milagros. No requieren de otras presencias para tener ese acercamiento con Jesús. No, aquí la enseñanza la tomamos directamente de la Escritura. Sí. Si tú crees, si tocas, él te abre. Donde estén dos o tres de acuerdo, está el Señor Jesús. Entonces, los milagros los vemos desde un punto de vista directo. La persona no importa si tiene estudios, si es teólogo, si es pastor o ministro de culto. Es una fe y un amor para con Dios. Inclusive los milagros espontáneos que no se solicitan. Alguien se cae en un octavo piso, se rompe todo y no se muere. Sí, claro. Milagro. Todo eso es un milagro de Dios, que Él opera en su grasa y en su misericordia. Lo que nosotros vemos y encontramos es que la persona no necesita ser santo o tener un testimonio de santidad. Pide y da. Para mí es impactante. Personas que no son muy religiosas, no muy dadas a asistir a las congregaciones. Y Dios les responde. No es algo mental porque se basan en un nombre y en un amor y una solicitud de corazón. Yo me acuerdo que hace ya algunos años, mi querido Hugo, tú me dijiste, tú tienes que pedirle a Dios con toda tu fe porque te decías que la soledad es terrible. Me decías, pídele con toda tu fe y vas a ver que lo que te pide te lo va a cumplir. Y entonces yo me puse un tanto cuanto soberbia y dije, bueno, vamos a ver a ver si es cierto. Yo quiero que me acerque Dios un marido que sea así, así, así. Y entonces es casi, casi un retrato hablado. Oh, sorpresa, me lo dio. Sí, en las peticiones a Dios hay peticiones específicas que generan, obvio, una fe, diríamos, un poco más grande, ¿no? Pero Dios, repetimos, es grande en bondad, en misericordia. Y fue milagro fast track, porque como a los dos meses de que empecé a pedirle al Señor Jesús, inmediatamente me respondió. En la televisión nacional, en la televisión en Estados Unidos, de habla hispana, ¿verdad? En donde de repente, milagro, milagro, porque en una tortilla apareció la Virgen de Guadalupe. En una ventana. O en una ventana, o en el piso, en un ladrillo. En una piedra, así es. Ese tipo de cosas. Y hacen un escandalote bruto, padre. Y las filas luego ya están ahí en la colonia, veladoras, llevan comida. O la que empieza a llorar lágrimas de sangre. Y no falta el que ya vende playeras, llévese su playera con la Virgen del vidrio. ¿Qué pasa allá? Yo creo que Dios puede hacer milagros donde Él quiere. Barabara, barabara. Donde quiera. Pero no en cualquier parte. Este tipo de cosas son, me parecen incluso hasta obscenas. Sí, hombre. Bueno, qué barbaridad.